Uno a uno fueron llegando a Palacio de Gobierno, los 34 embajadores y 10 representantes del cuerpo diplomático acreditado en Ecuador y que fueron invitados a almorzar con el presidente Correa. Para agradecerles el enorme apoyo, el enorme respaldo que la comunidad internacional, los gobiernos y las instituciones, los organismos internacionales le brindaron a nuestro país el día 30 de septiembre. Y los embajadores afirmaron sentirse honrados con esta invitación y el hecho de fortalecer la democracia en nuestro continente. Indudablemente, no más golpes de Estado en este continente. Lo que más nos inquieta es que tengamos que estar soportando este tipo de cosas para mantener la democracia y la estabilidad de los países. Más temprano y como todos los lunes, Correa desde el balcón de Carón de LED presidió el cambio de escolta presidencial. Al finalizar este evento se registraron incidentes entre simpatizantes del gobierno y algunos familiares de los policías sublevados. Sin embargo, los familiares de los policías que permanecen arrestados se organizan para en una protesta diaria solicitar al presidente la amnistía. Y ellos también fueron tal vez obligados por sus comandantes de la policía. Gustavo Merino, Gama Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!